Tornelio, ¿está por ahí? Sí, don Abelacio, buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo le da, don Cornelio? ¿Qué más? Por aquí a visitarlo. Ah, sobre. Por aquí a traerle una pequeña noticia. Sí. Importante, tenemos por ahí de visita... Lo que hemos recibido de las alianzas productivas son unos beneficios muy buenos, por ejemplo, alambre para estas espalderas, los postes de cemento para estas actividades de colgar el moro, de tuturarlo, hacerle el tuturado. También recibimos una fumigadora de espalda, también, pues, allí la bodega que, la bodega pues cosecha para guardar la fruta, porque antes, pues, tocaba dejarla por ahí en la carretera y las cajas, y entonces, pues, eso se llena de animales y se llena de mugre, de bacterias. Entonces, son los beneficios que hemos recibido. Y también, pues, la asesoría técnica que nos ha dado el SENA, unos funcionarios del SENA que vinieron también al principio. Para el proceso de la certificación, estamos trabajando. Ah, bueno. Sí es buena la idea porque, como estamos, estamos sin mercado, propios. Don Cornelio, y el señor del ICA, el día que lo visitó aquí, ¿qué le dijo? Ah, unas tareas para la... para la certificación, unas tareas que tuvo que hacer el mapa de la finca. El Ministerio de Agricultura, acá, una de las asociaciones de productores, un recurso para ser reinvertido en las fincas, en las unidades productivas. Ese recurso que se le da a los productores, ellos deben tener un compromiso de retornarlo a su propia organización como un mecanismo de sostenibilidad para el proyecto hacia adelante. Es el reembolso de ese incentivo modular, se forma lo que nosotros llamamos un fondo rotatorio. Sobre el fondo rotatorio del dinero que ha recuperado la asociación, pues, de eso nos hacen créditos, a veces, para arreglar los cultivos, para mejorar. Pero sí nos ha dado un buen beneficio, pues, las alianzas productivas han sido muy buenas. Porque los intermediarios nos van a dar esos beneficios. En cambio, aquí, la asociación de moreros y las alianzas productivas que han habido. Entendido muy bien. Pero, aparte de esto, también hay otra cosa que es importante en alianzas productivas. Alianzas productivas, una parte del recurso, los productores tienen que devolverlo a las asociaciones, como un fondo rotatorio que sigue girando y que queda de la asociación. Los productores son conscientes de que hay que devolver este recurso. Sabe cuánto recurso tienen que devolver. Pues, al igual, pagaron sus pagarés como cualquier préstamo que se les haga en cualquier banco. Cada organización abre una cuenta bancaria o financiera, donde los productores hacen su reembolso de esa plata que recibieron del ministerio. Y así se va capitalizando un poco el tema del fondo rotatorio. Y son conscientes de que ese recurso es de ellos. Y más adelante se necesitan recursos para fertilización. Se les va a hacer créditos a bajo interés. Esa es como la diferencia que tiene este proyecto de alianzas productivas con algo otro. Es que son un incentivo que el productor coge eso, se va y no volvió. Entonces, esto lo que queremos es hacer empresa y que perduren en el tiempo este tipo de empresas. No todo lo que efectivamente reciben los productores se retorna. Todo el acompañamiento en términos técnicos, sociales, eso no es retornado. Simplemente es el capital de trabajo como tal. Es decir, los insumos, las inversiones. Ese proceso sí es totalmente retornable a la organización de productores. Dentro de toda esta temática, digamos, organizativa y todo esto, hay también como dos instancias fundamentales. Todo este tema se trabaja muy puntualmente primero con la Junta Directiva. Primero porque queremos que ellos se apropien de todo y que muestren su liderazgo. Que ellos sean los que promuevan que la gente asuma sus responsabilidades. Que también participe en esa planeación. Entonces, ellos deben tener muy claro todos los beneficios y todo ese proceso de planeación, desde el mismo diagnóstico, luego ya pues todas las acciones. Además, porque lo que queremos es que ellos respondan. O sea, nada hacemos con hacerles un plan de acción muy bonito y que finalmente digan, no, nosotros ya no estamos interesados en esto porque sienten que no era su necesidad. ¡Gracias! La construcción de fondos rotatorios ha tenido dos etapas. La primera es la socialización y la aceptación, la conciencia que ellos tienen de que esos recursos que les da al Ministerio de Materiales, ellos deben reintegrarlo programadamente en cinco años al fondo rotatorio para que sirva de capital de trabajo. Ellos tienen claro pues la necesidad que tienen de ese capital. Pero si nosotros tenemos el fondo rotatorio dentro de nuestra corporación, se nos facilitan más las cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno acude a que le presten porque ya le han dicho, usted hace parte del fondo, esto es de nosotros, nos podemos organizar y a medida que vayamos trabajando el crédito, eso va aumentando, va creciendo. Entre más haya movimiento en el fondo, más recursos llegan y más capacidad de préstamos tenemos. Ya es llegar y reglamentar la forma como se le van a hacer los créditos, ¿sí? O sea, todo el funcionamiento posterior y el manejo de esos recursos que van a llegar al fondo rotatorio. Y en eso estamos. Porque finalmente tiene que haber una directiva, todo un equipo, un gerente o administrador, un tesorero y la forma como, o sea, todo eso se ha ido construyendo, cómo se puede solicitar, quién tiene derecho, qué condiciones, qué deberes, en fin, toda una reglamentación que ha sido concertada y que ellos van aceptando. Obviamente, pues son muy participativos porque ellos ya les decíamos que tenían un avance organizativo fuerte. Entonces, eso es un proceso que va avanzando. Buenos días. Don Rafael, mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Qué más, don Rafael? ¿Sí? ¿Se sienta? Muy amable. ¿Qué más, don Rafael? ¿Cómo va esa victoria? No, por allá está bueno. ¿Sí? Ah, me alegro. ¿Y la parcela? También. El fondo rotatorio y lo que nosotros hemos pensado desde el ministerio es una estrategia básicamente para que los productores tengan una alternativa de financiamiento importante de su mismo proyecto hacia adelante, porque el proyecto hace solo un primer esfuerzo inicial o de inversión inicial, pero pues sostener un cultivo, seguir con el agronegocio como está planteado, pues va a implicar una serie de inversiones hacia adelante. Entonces, el fondo rotatorio tiene esa posibilidad que los productores tengan a la mano un capital de un trabajo más rápido para que puedan sostener sus cultivos, hacer inversiones de más largo alcance en los siguientes años que tengan pues con la sostenibilidad como tal del agronegocio. Pues yo mientras tanto voy aquí a la... Bueno, sí, una fotocopia de la cédula. La persona debe llevar los siguientes documentos. El primero, el formato de la solicitud de crédito. Una letra que se responsabiliza, lo de la deuda. Un pagaré y un codeudor o fiador, como nosotros llamamos, que es otra persona, ojalá más responsable que ella y que le conozcamos mejor su vida crediticia, porque es el que asume la responsabilidad en caso de que la otra persona no responda. Bueno, don Uli, vea, vamos a mirar la letra. Sí, esa es la letra que se debe diligenciar para lo del microcrédito. El pagaré, entonces tenemos pagaré, letra, fiador. Lo que nos falta aquí es... Pues gracias a Dios, con ese dinero he logrado sostener los cultivos y en este momento entran a plena producción. Entonces la situación mía me va a cambiar. O sea, porque yo cuando viajé aquí a estas parcelaciones, me vine con muy poquitica plata y el número de la cédula y debido a todas esas ayudas, ya tengo un patrimonio. ¿Esto va al comité? Sí. Yo no sé, para que usted te viene informado. Bueno, ¿y el técnico debe de ir allá a mi parcela, allá a mirar? No necesariamente, como él ha estado viendo, ya conoce su parcela, lo conoce a usted, entonces él da un concepto negativo. Llenados los requisitos que le estamos pidiendo, entonces el cliente hace la solicitud, deja los papeles, automáticamente se llama a la reunión, pone el comité, el comité hace el estudio y si los aprueba, se ha llamado al cliente para decirle que su crédito ha sido aprobado. Esa es la manera de trabajar con el fondo rotatorio. La falta de sociabilidad y unión entre los pequeños y medianos, productores retarda el progreso y desarrollo agrícola del país. La construcción de región, desarrollo de industria, proteger las fuentes de empleo en el campo, evitar el empobrecimiento y la migración hacia ciudades que no están generando suficiente empleo, es lo que se busca con la implementación de proyectos de alianzas productivas y microcréditos que lograrán fortalecer los vínculos entre el gremio campesino y comercial, generándoles una fuente económica para el crecimiento y éxito de sus actividades rurales. Adicionalmente estamos pensando desde el Ministerio que esos fondos rotatorios se nos vuelvan garantías de crédito, ya están funcionando de esa manera, es decir que posiblemente el capital del fondo rotatorio les ayude a ellos a poder gestionar un crédito por línea finagro, por banco agrario, para que sigan con el cultivo, entonces no tendrían que, digamos, nos evitaríamos de pronto trámites financieros adicionales dado que ya hay un recurso consignado en una cuenta financiera que les puede servir como un fondo de garantías a la hora de solicitar un crédito. Ahorita pues trabajamos mejor, sí, claro que ya se recolecta mejor mora, también más limpia y de mejor presentación la fruta y ya se trabaja más porque antes no sabíamos qué era un tuturado o qué era una terraseada en el cultivo, ni sabía manejar los insumos, las categorías, ahora ya se sabe manejar esas categorías para que vaya la mora limpia al mercado, entonces esos son los beneficios porque antes no sabíamos, solamente la gente llegaba y, o uno llegaba y revolvía venenos muy tóxicos y así iba la mora llena de venenos allá y entonces eso pues le hace perjuicio a los consumidores, a los que se toman el jugo, el último, que compran la fruta, entonces ahora sí se está sacando mora limpia. Actualmente en términos pronto de cifras, todas las alianzas están organizando sus fondos rotatorios, tenemos alianzas de pronto que apenas se están iniciando como alianzas que ya tienen fondos rotatorios de más de 300 o 400 millones de pesos derivados exclusivamente del retorno de ese recurso del incentivo modular. En la regional tenemos una capitalización muy importante de los recursos del fondo, es decir, la gente retorna, invierte y esa posibilidad de hacer inversión de esos mismos recursos pues ha hecho que esos fondos se capitalicen rápidamente. ¿En quién ha invertido? Efectivamente y un poco la observación es sobre los mismos recursos, es decir, manteniendo el agronegocio, es decir, el cacao, las frutas, lo que inició con el proyecto, entonces han capitalizado esos recursos en esa posibilidad. Dentro del plano operativo de las alianzas hay un trabajo permanente conjunta directiva que luego algo muy similar vamos transmitiendo con los talleres generales a todos, que ya les decíamos tiene que ver con la parte organizativa, con la parte de planeación, con toda la parte contable y finalmente pues en los análisis financieros para poder que ellos ya no sigan diciendo es que yo siempre pierdo. O sea, esa es como la forma, digamos, de evaluar del campesino porque como se mete en la platica al bolsillo y ya no saben.